Miren los papayas de ese todo, le dicen bandido de amores, le dicen bandido de amores ese todo Veanlo, bien armado, religiante de la mera corda meca, absoluto puesto, dispuesto, veanlo Acalando el todo para adelante, es uno de los todos que sabe la charla, sabe medir a los grandes protagonistas Lo conocen bien los grandes lazadores, veanlo, veanlo, atentos, abusados Abusados pero fue gol, pegaron el grito y giren, los espantos van sonando y es que han pasado los tiempos de Halloween Veanlo papá, se llama bandido de amores, Pedro Falcón, Pedro Falcón le sacaron el gritar La heridia jueves de San Felipe que se detiene, se puso cuando venía ese todo Le echaron para adelante la jugada con ese todo Bandido de amores del rancho, la peña puso a temblar allá los amigos de San Felipe, Yucatán Pensaban que la batalla era perdida, campar total con ese todo Se la gastan bien los amigos, con esos todos del rancho de Yucatán ¿Quién lo va a lanzar? ¿Quién lo pescó?